Mira, aquí está el momento con bomba, fíjate, chiquito Zeban, se hizo realidad Encima le ponen al chavalín este de aquí, bueno, el chavalín este se piensa que está en Los Vengadores De repente entró en el mundo de Marvel Este de aquí, este de aquí, cabrón, mirando, mira, 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 la cabeza así, tú Bueno, chicos, llegó el momento, vamos a ver al Lucas Lakutsin, ¿vale? Un tipo que os voy a decir ahora mismo lo que pesa y lo que mide Vale, tenemos un tipo que mide casi 2 metros 10, casi 2 metros 10 de altura y pesa 145 kilos Vaya mala bestia, tú, vaya mala bestia, tú, 145 kilos, 2 metros 10 de altura Vamos a ello, vamos a reaccionar a varios de sus TikToks porque son la verdad realmente espectaculares Ya os digo este vídeo que la gente lo comparta porque no va a ser para menos Este es su TikTok, yo la verdad es que ya había visto algo de él, fijaos aquí lo que os dije Tiene la foto con C-Bomba, mira como queda C-Bomba, queda como niño de parvulitos al lado de este tipo O sea, literalmente parece que, bueno, que Bomba tiene aquí 14 años Y está al lado de, bueno, de uno de los padres, ¿no? Que iba a acudir ahí al recreo No está nada mal, no va a ser natural Bueno, aquí lo tenemos Bah, tío, es que es gigante, bro Encima le ponen al chavalín este aquí Bueno, el chavalín este se piensa que está en Los Vengadores De repente entró en el mundo de Marvel Es que tiene que ser una locura este tipo en persona 2, 10, 145 kilos No es ninguna broma, ¿eh? Es que encima está fuerte, que es que esa es la movida Fíjate, ¿eh? No me jodas, que estaba subido Que estaba subido este tipo a... Madre mía, es enorme Mira, aquí está el momento con Bomba Fíjate Chiquito C-Bomb, se hizo, se hizo realidad Ya te digo, parece un queco, tío Chiquito C-Bomb, mírale Aquí lo tenemos por el centro comercial Es que es un tanque, tío Encima va con la chaqueta esa Joder, es que da miedo, ¿eh? No, camina como si te... Como si ya... No sé Da unos pasos que va temblando el planeta Es que fíjate la diferencia suya con el resto de gente, ¿eh? Mira la chica esta, cómo queda, tú Increíble Sí, sí, la nueva, la nueva avatar Este tipo pertenece, pertenece a ello, ¿eh? Es que mira los brazos y todo, ¿eh? Que el gigante holandés medía 2,18 Que es bastante mal, realmente Son... O sea, este mide 2,8 Gigante holandés 2,18 Nada, es que estos chavalines son... Le llegan por la rodilla Bueno, bueno Entrando ya un coche de estos, olvídate Que es un Corvette Es un Corvette Claro, este tipo... Imposible Claro, este tipo Un coche de este estilo No entra Imagínate hacerle una puesta a punto Y que salga lleno y seco Es que le llega por la cintura el Corvette, bro El gigante holandés Lo curioso del gigante holandés Es que iba en una 3, creo, tío Tú fíjate En una Audi A3 Como allá La piba literalmente en la décima planta Anda, el otro como se gira Nada, es que la tipa tiene que estar a 3 metros ahora mismo No, no debe ser una tontería, ¿eh? Desde aquí al suelo habrá como 3 metros A ver, esto aquí Este de aquí Este de aquí, cabrón Mirando Mira, mira, mira Mira La cabeza así, tú Así Mira De locos Es que tiene que ser una locura ser así de grande, tío Aparte que se le ve bastante bien en el sentido de que no... O sea, por el final siendo tan alto Puedes tener problemas de articulaciones y movidas de ese estilo Y para llenar también un físico así Y ponerlo musculado Evidentemente habrá tenido que utilizar algo de química, yo creo Casi seguro, ¿no? Sí, 100% Es imposible Sí, sí Va hasta arriba Es que tú imagínate de forma natural Es que yo creo que sería imposible, tío O sea, que consiguieses desarrollar una buena masa muscular midiendo 2-10 sin tomar nada A ver, podría ser, pero te tomaría yo creo que muchos, muchos años O sea, rollo a lo mejor como el gigante holandés Que yo el gigante holandés yo sí que pienso que no ha tomado nada Natural los domingos y miércoles No, pero se le nota en la calidad Músculo muy maduro Este tipo nada Con una sonrisa en la cara mirándole Ah, tío, si es que parece Es que, tío, tú míralo al lado del resto, colega, ¿eh? Un poquito de agua coco, ¿eh? Es la clave A ver, es alucinante Mira a los gemelos, ¿eh? Los gemelacos Carga el cabrón, fíjate A ver, es que este tipo vaya por donde vaya a llamar la atención ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es inevitable Y hay mucha gente que no le mira, pues Porque van un poquito a su bola, pero... Un poquito en el casco, ¿no? No, pero tienen buenos gemelos, ¿eh? Vaya piernacas Menuda torre, tú Ya ves, para preguntarle si le quedan muchas Oye, ¿a qué cuántas te quedan? Joder Es que está gigante Es Thanos Es Thanos, sí No, pero es que claro Siendo así te pueden dar el papel para cualquier película fácilmente, realmente O sea, siendo así de grande Es que mira, macho Es que casi dos diez, bro Es que además son ciento cuarenta y cinco kilos Pero bastante bien puestos O sea, no es ciento cuarenta y cinco kilos de peso, no Son ciento cuarenta y cinco kilos de músculo Para dos diez, que es muy diferente O sea, este tipo se pone a comer más Y se coge un poquito más de grasa, ¿sabes? No tiene el físico así tan tal Se coloca en ciento Ciento sesenta o por ahí, ¿eh? Buah, es que no veas, tío Es que parece, parece Parece una broma Parece que no sé en qué planeta vivo, tío Es que me da la sensación de que este tipo es de otro lado Este tipo tendría que salir a preguntar ahí a la gente Que salga una noche a una discoteca a preguntar ahí a las minitas Oye, ¿qué os parece que sea tan alto? No, no, es que parece que la han metido con inteligencia de esta artificial O parece que está con edición Es que le llega a todo el mundo por debajo del sobaco O sea, increíble, tío No, pero si solamente Solamente con la imagen Con la imagen de Ceboom Ya te haces una idea de que De que es un animal Ya simplemente como se veía Ceboom al lado suya Porque aquí al final Son personas normales O sea, quiero decir No hay gente Ni muy alta Ni muy fuerte Estamos hablando que Chris Bamsted Mide un ochenta y cinco ¿Vale? Un ochenta y cinco Y es cuatro veces campeón del Mister Olimpia Y con la chaquetita al lado suya Si es que encima es que está enorme, tío Mira, este pavo se queda alucinando Dice, pa' mañana Pa' mañana me pongo así Y este aquí dice Un masajito No, carnal, que se rompe Es que no parece real, tío No parece real Mira, mira, mira La niña está de cuatro años, tú Le llega por debajo de la rodilla, cabrón No, no hace nada más que andar Se pone a andar ¿Cuánto mida Anderu Jacket? Yo creo que Jacket Que era un ochenta y tres Un ochenta y tres, ochenta y seis No, era un ochenta y nueve Jacket, ¿no? Y Jacket iba tirando al uno noventa Aquí le tenemos por la calle Míjate qué baston, tío Cuidado la minita ahí de espaldas Espectacular Que sí que es cierto que Hay mucha gente que no me dirá Vamos Que estará por el uno sesenta O uno setenta Bueno, es que da igual, ¿no? Chris Bamstead por dónde le llegaba Por el hombro, ¿no? Bueno, es que da igual Es que es tan grande que Fíjate aquí Si es que casi En el Ikea, ¿no? Si se va a dar con el techo, tronco Si se va a dar con el techo Mira, esa chica Ya un poco más alta A ver, va a probar Meterse en un Lamborghini Flipas Imposible A ver Si mete primero la pierna Así un poquito ya De pa' dentro y tal Pero ¿Te lo imaginas que le regalan Un Lamborghini Y tiene que ir a descambiarlo Porque no le vale? ¿Tú cómo? ¿Cómo? Si te comprasen unas zapatillas, ¿eh? No, mira Es que vengo a devolverlo Es que no me vale No es mi talla Sería lo más surrealista Que podía pasar el Lamborghini ¿Sabes? Que te venga el vato este No, es que no me vale No sé si tendréis una talla Un poquito más grande Sí, hombre Ahora te hacemos un Lamborghini XXXL Para ti Es alucinante Vamos a ir a la foto de bomba Del principio Para ver dónde le llegaba Pues sí Llegaba Bueno, le llegaba más o menos Por el cuello Ella es un 85 Nuestro hombre C Y este día Que era el del pesaje Un 95 Entonces Entonces pues Pues sí que se le ven Ahí la altura Claro Se bomba el día del pesaje Ya sabéis que siempre suele medir 10-15 centímetros más De lo habitual No, pero ya Yo le seguiré un poco La pista A ver qué es lo que sube